Después de haber andado camino, peleándole al destino malvado, un poco triste por este asquerado, vengo a traerles mi canto, a la gente de este pueblo. No quiero caer de mi princesa, por no traerles mi música, y esto, por eso traigo alrededor de Dios, y el puesto cohengotá, prendida bien para acá, a la liga de camino, la igualdad de las aves, encerrada en el cordón, despejo de corazón, en el pueblo san carolino. Buenas, buenas noches San Jerónimo del Salte, y todos los pueblos aledaños, en esta segunda fiesta, de la cerveza artesanal, aquí en San Jerónimo del Sauce, los pinetes del litoral, y presentando, por supuesto, nuestro último, nuestro último trabajo, para toda la zona que es. La danza musiquera, muchos cariños cruzamos, a veces por donde vamos, son costumbres diferentes, pero uno está presente, para poder saludar, y poder expresar, lo que le estamos trayendo. La danza musiquera, la danza musiquera, y la danza musiquera, y sonrían los abuelos, y en la sombra de mi pueblo, hacer planear la bandera, con honor a sentimiento, saludo al paisanaje, rugando a los cuatro vientos. La danza musiquera, eh, me gusta,นนinta, bailar la bandera, y alegría, 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 según el ritmo, que gusta, invita a bailar, ¡Ya le dan trago y descarazón hecha! ¡Alega!